Música Vamos a ver que se creen censurando internet No nos controlan ya lo suficiente, solo lo hacen por joder, miradme bien Vais a callar en disc, nosotros vamos a acabar con la Mar Smith Todas las rapeadas que hagamos son pocas, a partir de ahora los tendréis hasta en la sopa Parece que lo que más os mola es tocarnos las pelotas, opinar a lo mismo que yo, el que ahora le toca Megaulo arroba y por qué no cierran Coca-Cola, se ve a leguas que controlan, no dejemos que nos jodan Ven las estrellas cuando rompo barras de esta jaula, vamos a otro puto monigote en libros de historia Supoaméricafobia, por la globalización que agobia, la ley sopa es otra desgracia, mal hombre de a pie Censuran internet, la tele y a tu novia, no polla, Dios que no se ve la polla, la plebe no pueden